Hola, vamos a empezar la clase de pilates, vamos a utilizar una toalla y bueno, colocamos los pies a la anchura de la cadera, aflojamos rodillas, dejamos el coxis en dirección hacia el suelo, aflojo hombros, abdomen dentro, alargo esa línea imaginaria de la coronilla, del coxis a la coronilla, y vamos a agarrar aquí la toalla, la anchura de la cadera de los hombros, y aquí voy a expirar y voy a soltar el aire por la boca, expiro, deja los brazos arriba y hacia un lado y al otro, inspiramos y suelta el aire, vamos a hacer círculos sintiendo la caja torácica, no se dobla la cintura, no se baja más, cambiamos el sentido, muy bien, paramos y bajamos aquí, giramos sin mover la cadera, y respira el tento, broma saciéndola, explora colpa, inspiro al aire, suelta el aire, colpa al aire, suelta el aire, colpa al aire, colpa al aire, respiro albo общеado, Nico, estate quieto y regresa muy bien pasamos la toalla atrás y desde aquí vamos a elevar aquí los brazos sin aflojar la cadera sin que la cadera salga sin estirar las rodillas seguimos con esa retroversión pequeñita retroversión para que el cocci vaya hacia abajo cuidado, no hacia adelante y abdomen dentro muy bien pasamos por detrás y agarramos aquí y vamos a subir la toalla y bajarla de esta manera seguimos con con la posición del principio muy bien cambiamos y vamos a ir abriendo el pecho el esternón y vuelve cuidado cuidado aquí sí que es importante que no pase esto si mantenemos ahí y abrimos los pectorales pectorales abiertos esternón cierre de homóplatos bien si tenéis la toalla más grande quien pueda puede pasar aquí si quien tenga dificultad pasa por un brazo por detrás y viene por delante con el otro brazo sí puede hacer este o puede hacer el que va directo con los dos brazos ahí sí luego cambiáis sí va por el otro sale entra con uno y sale con el otro muy bien vale dejamos un momento ahí la toalla dejamos caer la cabeza voy hacia abajo relajo ahí el peso del cuerpo relajado quien pueda estira las rodillas la cabeza las cervicales que estén estiradas así flexiono las rodillas subo el redondo mirando el ombligo otra vez sí redondo aflojo ahí el peso de la espalda la cabeza quien puede estira las piernas doblo la pierna derecha mirad sí aquí doblo la pierna derecha y estiro doblo la izquierda estiramos derecha y estira la otra está estirada fuerte y flexiono subo el redondo y el hombro atrás cambiamos dejo caer la cabeza dejo caer la cabeza coloco los manos dejo el peso de los brazos estiro ahí subo cambio aquí alargo lejos la mano llevo la barbilla hacia el hombro y subo y subo cambiamos alargo mano larga abrimos aquí y giro la barbilla hacia el hombro y flexiono vamos a doblar aquí los dedos subimos bien el talón encima de los deditos hacia el dedo en medio que no vayan hacia el gordo ni el pequeño ahí muy bien flexionamos espalda recta si encima bien y estiro vamos a ir ahora con la cadera hacia atrás flexiono aquí vuelvo izquierda hacia atrás muy bien paramos mantengo y estiro alargo sintiendo las costillas como se separan de la cresta idiaca así abro redondo hacia abajo manos y voy a suelo cadera atrás alargo ahí llevo las manos hacia un lado relajamos bien la cabeza al centro hacia el otro lado centro cambiamos quien pueda llegar llega no pasa nada está ahí donde cada uno pueda centro cambiamos y y coxis hacia adelante retroversión redondeo manos encima de los hombros y espalda plana cuidado con esto el abdomen está sujetando y otra vez retroversión aquí y espalda plana retroversión plano y y bien subo mantengo abdomen fuerte bajo bajo mismo brazo al lado baja cambiamos delante abdomen fuerte baja al lado baja repetimos lateral y lateral cuidado con la cabeza mira hacia las manos no levanto la cabeza y lateral muy bien y atrás alargo relajo hombros bien muy bien me voy a atompar directamente boca arriba si vamos a coger la toalla acordaros de ir en esta posición así poco a poco abdomen dentro voy hacia el coxis hacia las lumbares que no pueda lo hace lateral de acuerdo a la toalla Gracias.